Sigue enamorando con su melodiosa voz Otra vez la chica que enamora Celestina, Celestina Zamora Siempre, obra promotora y producciones Z-Tac-Tú El amor, el amor ¿Qué cosa es el amor? El amor, el amor ¿Qué cosa es el amor? ¿Acaso es sufrimiento? ¿Acaso muchas lágrimas? ¿Acaso es sufrimiento? ¿Acaso mucho horror? ¿Qué lindo es el amor? ¿Cuánto hay comprensión? Por eso hoy quiero gritar a los cuatro vientos Te amo con locura, mi linda Purimeña ¿Será cierto amor, eso? ¿O me estarás mintiendo? ¡Ay Celestina, Celestina! ¡Si supieras, hasta mi corazoncito! ¡Es para ti solita! Cervecita léscora amargo Ya no quiero llorar más Cervecita léscora amargo Ya no quiero llorar más Cervecita, cervecita Quítame este dolor Cervecita, cervecita Quítame este dolor Ay amor, amor Ya no me hagas llorar Ay amor, amor No quiero este dolor Ay amor, amor Ya no me hagas llorar Ay amor, amor No quiero este dolor Así, 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 así Muévete amoroso Vamos, vamos a ir Ahora, Wilmer Gilman El bomboncito del requinto Dale nomás, dale nomás Esa vueltecita Oye, pero qué chévere Otra vez Otra vez Vacila, 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 vacílate mami Suavecita, vacila, 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 ¡Rico, papi! ¡Ay, ay, ay! ¡Cosa buena! ¡Una chica que enamora! El amor, el amor, enamorado estoy de ti